Continúa en el uso de la palabra la diputada por la provincia de Jujuy, María Gabriela Burgos. Gracias, señor Presidente. Y permítame que quiero hacer dos aclaraciones antes de comenzar con mi discurso. Uno, que repudio las amenazas que sufrió el diputado Ferreira. Creo que ese tipo de cosas no se deben hacer de ninguno de los dos lados. Y la verdad que lamento que no esté libre para tomar una decisión. La verdad, diputado, eso creo que no tiene que pasar en un Estado democrático. Y que las posturas y las ideas se tienen que respetar. Y en segundo lugar, permítanme, quiero hacer una aclaración. De un diputado que, preopinante, que habló de una pseudo feminista de mi provincia. ¿Saben por qué? Porque si dijo que era feminista es porque no escuchó y no leyó ninguna declaración de las mujeres que han sido golpeadas, amenazadas, obligadas a tener relaciones con su hijo y con todos los que lo secundaban. Echadas de sus casas, con sus pequeños hijos, obligadas a ir a las marchas, con sol, con lluvia, con calor, en pleno frío. Y yo, ¿esa es una feminista? Por favor, mentira, no me ofende a mí. Ofende al pueblo argentino y ofende a Jujuy, a la provincia de Jujuy, a todas esas mujeres aterradas que fueron obligadas a hacer un montón de cosas y les golpearon su dignidad. Se la quitaron, se la destruyeron. Entonces, lo que dijo este diputado es una mentira y me debo la obligación de hacer esa aclaración. Dicho esto, creo que a estas alturas, señor presidente, la verdad que nada nuevo se puede argumentar. Todas las argumentaciones dadas de un lado y del otro han sido fundamentadas y las respeto a todos. Obviamente que no comparto todas. En primer lugar, estamos tratando acá la legalización del aborto. Y digo legalización del aborto y no digo interrupción porque no es una interrupción, es una supresión del embarazo. No es una interrupción del embarazo, sino es una supresión del embarazo. Lo dijo una prestigiosa constitucionalista, la doctora María Angélica Gelli. No voy a hablar de los fundamentos que da el artículo 19 de la Constitución Nacional, que habla precisamente de la libertad, de la autonomía, pero pone un límite. El límite son los terceros, los derechos de los terceros. No voy a hablar del artículo 19 del Código Civil y Comercial de la Nación, ni del artículo 4 de la Convención Internacional, de la Convención Americana de los Derechos Humanos, conocido como Pacto de San José de Costa Rica. Pero que habla desde la concepción, que hay vida desde la concepción. Ni del preámbulo que dice para nosotros y nuestra posteridad. Bueno, será alguna posteridad. Señor Presidente, mis fundamentos, como lo verán, no son ni éticos, ni religiosos, ni morales, son jurídicos. Y creo en el derecho natural, aquel que establece la esencia misma del ser humano. Que dice que existe vida desde la concepción. Y que la vida, ese derecho a la vida, es el más importante porque permite la concreción de todos los demás. El derecho de vivir de todos y de todas. En el día de ayer recordábamos los 72 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Que surgió, documentación que surgió y que se firmó a consecuencia de las atrocidades cometidas en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Y que todos los países se vieron en la necesidad de establecer la vida como eje fundamental del ser humano. Creo que fue el documento más traducido relacionado a los derechos humanos. respecto de los principios constitucionales que fundamenta la positivación voy a rescatar dos de ellos. Uno que es el principio de la legalidad que es lo que estamos haciendo ahora que pase el proyecto por el Congreso de la Nación. Y el segundo y igual de importante es el de la razonabilidad. Lo que no es razonable es injusto. Y es injusto que elijamos a una persona y a la otra no. Y esa otra persona que estará postergada de seguir viviendo es un ser humano, un niño, una niña, una persona. No es un fenómeno como lo dijeron acá. Lamentablemente no es un fenómeno. Porque si sería un fenómeno quizás estas contrariedades o estos discursos que tenemos no se estarían subsitando. El no nato ni siquiera podrá ser defendido por quien la ley instituye que tiene el cargo de defender a los niños y niñas de la Nación Argentina. Ya que quien obtenta ese cargo o esa investidura dijo expresamente que no velará por la defensa de todos los niños sino únicamente por aquellos que han sido deseados. Por los otros no. La vayan reuniendo, por favor. Bueno, señor presidente. Se olvidó de Abigail de 12 años de edad también, ¿no? Y se olvidó de los niños y niñas de Formosa que estuvieron vedados previo a entrar a Formosa en la ruta durante un montón de tiempo. ¿Qué estamos evitando con esto? ¿Las violaciones de las niñas? No, acá no se evita las violaciones de las niñas. Incluso puede ir con quien la violó a solicitar la interrupción del embarazo. ¿Estamos evitando los embarazos no deseados? No, no estamos evitando los embarazos no deseados. Lo que sí se va a hacer es un negocio con los laboratorios que van a fabricar el misoprostol. Aquí se mencionó, perdí mi tiempo al principio, señor presidente, porque hice dos aclaraciones, pero voy a redondear, señor presidente. Aquí se mencionó la legislación de Uruguay que legisla el aborto, pero hay una distinción muy importante entre la legislación de Uruguay y esta que se pretende aprobar. Porque si bien toda aquella mujer que quiere practicarse el aborto tiene que ser informada, también tiene la obligación de informarse sobre las alternativas para evitar el aborto. Digo alternativas como programa de disponibilidad social y económica, la posibilidad de adoptar a su niño, cosa que acá no pasa. En el artículo 5, inciso E, dice expresamente que no se le puede informar sobre otro tema que no sea lo que la requerente desea. Y digo, vamos a aprobar posiblemente después, yo lo voy a aprobar, al programa de los mil días. Esa persona no puede ser informada del programa de los mil días, no lo va a poder hacer. Digo una incoherencia. Aunque es un compendio de muy buenas voluntades, creo que no se va a poder ejecutar inmediatamente, porque además necesita más normativas para que se aplique. Mire, señor presidente, soy defensora de los derechos de las mujeres. Creo en los derechos, creo en toda la lucha que se hicieron durante años, en muchas mujeres. Y no porque no acepte el aborto, no defiendo a las mujeres. Voy a seguir militando por los derechos de las mujeres. Sí significó un avance la patria potestad compartida. El hecho de que las mujeres tenían la obligación de después de su apellido anteponer la preposición de al del marido, como si fuésemos un registro de algo. Teníamos la incapacidad para administrar nuestros bienes. Entonces, el divorcio vincular, el matrimonio igualitario, apoyo todo eso y lo voy a seguir pregonando, lo valoro. La paridad, señor presidente, y lo felicito porque ha sido renovado en su cargo, pero la paridad que ha sido aprobada acá no se cumplió en la designación de las autoridades. Y voy a terminar. Dos de los tres lemas del aborto legal comparto. ¿Cuáles son? La educación sexual para decidir, la comparto completamente. Y también los anticonceptivos para no abortar completamente. Pero no acompaño y no estoy de acuerdo con la tercera, que es el aborto legal para no morir, porque acá muere alguien. ¿Muere ese niño o esa niña? De la misma manera que hay una marea verde que durante mucho tiempo estuvo, hay una marea celeste que también está afuera y que también está haciendo esta vigilia. Mire, presidente, y con esto voy a terminar. Vengo de una provincia que es capital nacional de la Pachamama, y la Pachamama es vida, la Pachamama es madre tierra. Y es fecundidad. Concluyo diciendo que clínicamente para determinar la muerte de una persona, uno de los signos que se busca es la ausencia del latido cardíaco. Y es ese mismo signo el que se busca escuchar cuando se pretende ya escuchar el latido de esa personita de seis semanas que está comenzando a vivir. Siempre estaré a favor de las dos vidas, pero de las dos. Gracias, diputada.